a lo que uno se expone el de Pablo Puelo, ese pueden maltratar el día de hoy estábamos un poco aburridos y se nos ocurrió hacer algo muy interesante que es vamos a hacer imitando fotos Tumgler, con mascotas esta va a ser versión mascota para eso tenemos a Milita Milita yo iba a hacer una de las modelos de las fotos que vamos a hacer imitando las fotos de Tumgler yo sé que todos ustedes han visto las fotos de Tumgler y si dicen, uy sí, que bonitas esas fotos exacto, las vamos a recrear con la ayuda vamos a trabajar hoy día lo que es imitando fotos Tumgler tenemos la ayuda de dos mascotas vamos a dejar en la parte de la descripción los links donde pueden ver las fotos y bueno, también en el video van a salir las fotos para que ustedes vean vamos a tratar de hacerlo lo más parecido que se pueda trajimos algunas cosas para podernos ayudar y como saben, los días entre semana vamos a subir videos con retos, manualidades y cosas, vlogs o lo que se pueda y los domingos vamos a subir lo que son videos con los consejitos y todo esto este tema que hemos estado haciendo los días anteriores así que espero que les guste bueno, entonces para terminar, chicos acompáñenos a ver toda la realización de estas fotos ya tenemos listas las locaciones hemos conseguido las cosas que hemos podido tenemos a la modelo salud a Mila y a mi Fago y a la Fago ¿dónde está Fago? que por cierto está en maquillaje esta modelo sí, ya la vamos a ver bueno, entonces acompáñenos chicos esta es otra aventura más de mascoteando esta es otra aventura más de esto es empeinado bueno, por ahí queda no, es porque a ti no se te va a ver desde aquí a todos ustedes se nos ve también de la cara y a ti se te ve de acá y tú estás así pero a ver, acuéstense primero hazle, no, hazle cucharita ¡Una fea! así no, no hay ganas miren, que así es como la cucharita ¡No! me hace chocos 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 no, no, ella nos dirige es que tenemos que romper ¡no! y la Mila espera, la Mila es ella misma a ver, ¿cómo es esto? no, no, ¿dónde está la foto? en alguien a ver, aquí está esta cosa vamos ya, ya y mi mano, ¿dónde vas? es por ahí yo estoy bien, ¿seguro? no, no, ahí vamos bien escóndete un poco más en el cuello de mía eso, más ahora la... la perna parece... parece... parece un... parece un... parece un... ¡no! y mira, ya cuesta ese ventilador que hace calor o como va esperes pero... uuuu 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 una mujer ordenada pero viene boris y todo pero todo me lo desorden